Andrés Santiago Muñoz Peña llenó de orgullo a Tuluá en las justas deportivas desarrolladas en Buenaventura. El joven logró medalla de plata. Es uno de los atletas más destacados de Tuluá. La constancia y disciplina en el entrenamiento quedó demostrado en la pista. Muy bien, gracias a Dios. En la prueba de 2000 metros obstáculos, logré obtener el segundo puesto, medalla de plata, mejorando mi marca. Es la experiencia más que todo, todo lo que uno llega a ganar, todo lo que uno aprende y lo nuevo que uno conoce. Un ritmo de carrera exigente contra los mejores corredores de Palmira, Cali y Buga. Ahora se vienen los superat intercolegiados. Como Andrés Santiago son muchos los jóvenes del centro del Valle que ven en el deporte una opción de vida y buscan apoyo del municipio. ¡Suscríbete al canal!